Yo tenía varios días sin jugar, pero hoy pudiste salvar de uno de ustedes, como dice el compañero. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, del descanso? Mira, en varios días que tenía sin jugar, ya tú sabes la cual como estaba el espejo. Y gracias a Dios, tomé esos días de descanso y hasta que vine al montito le hice mi trabajo.